No más dietas. Reduce el abdomen con este remedio natural. ¿Cansada de esas largas rutinas de ejercicios que solo te dejan exhausta? ¿Quieres lucir un abdomen envidiable pero se te acabaron las ideas? ¡No te preocupes! Hoy traigo para ti un jugo que la verdad es mágico. No creerás todo lo que puede hacer. Y lo mejor, solo necesitarás 4 ingredientes. ¿Estás listo o lista? ¡Nosotros también! Pero antes de continuar, quisiera que me regalaras un me gusta. Te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. ¡Bien! ¡Comencemos! A veces nuestras labores no nos permiten tener un ritmo de vida sano. Contamos con una agenda tan ajetreada que no nos queda tiempo ni de ir al gimnasio. La solución a tus problemas ha llegado. Con esta bebida podrás tener un abdomen plano en muy poco tiempo. Solo necesitarás... Manzana verde Ajo Jengibre seco Y agua ¡Sí! ¡Solo eso! Seguro te preguntarás... ¿Por qué? ¿Qué efectos tienen en mi cuerpo estos alimentos? La respuesta es muy sencilla. La manzana verde, además de tener un sabor que a nuestro paladar le puede fascinar, es perfecta para nuestra salud. Y no estoy exagerando, porque dentro de sus beneficios se encuentran. Es un alimento perfecto para ingerir a cualquier hora. Es saciante gracias a la cantidad de fibra con la que cuenta, podrás adelgazar sin dejar a un lado tu comida favorita. Pero también, esta fruta permite regular los niveles de azúcar en la sangre, contribuye con la salud bucal, disfrutarás de un corazón más sano y es rica en vitaminas A, B y C. Continuemos con el modo de preparación. Corta las manzanas cada una en cuatro partes y extrae sus semillas, esas no las necesitarás. Luego pela tres dientes de ajo. Vierte los ingredientes en una licuadora y permite que esta haga su trabajo durante al menos tres minutos. Luego, agrega una taza de agua y licúa nuevamente. Esta vez hasta que los ingredientes formen una mezcla homogénea. El siguiente paso será agregar a la mezcla jengibre seco. Una cucharada será suficiente. Agrega una taza más de agua y licúa por cinco minutos más. El resultado será una mezcla pantosa. Para saber que llegaste hasta este punto del video, déjame en los comentarios el emoji de una manito arriba. Así sabré que te está gustando nuestro contenido. Pasemos ahora al modo de uso. Inquira la bebida luego de cada comida y observa los resultados. Antes de iniciar, toma tus medidas y peso y al cabo de una semana, tómalas nuevamente y verás que no estoy mintiendo. ¡Ey! No por ingerir esta bebida dejarás a un lado tu alimentación. Combina este jugo con las porciones de comida perfecta y los resultados serán aún mejor. Prepárate para disfrutar de un cuerpo saludable, con un abdomen increíble. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Qué te ha parecido nuestro video? Antes de irte, quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!